Música Soy de Florida, fui a la escuela número 8, fui al liceo número 2, fui al liceo número 1 a Limo Soy hijo único, convivo con mi padre, con mi madre, con mi abuela Tuve una infancia muy feliz, pese de que soy hijo único, tuve muchos amigos, muchos conocidos Desde chiquito me gustaba mucho el deporte, pero el deporte que más me gustaba era el fútbol Como todo niño obviamente, era lo que amábamos, fanático de pegarol, lo sigo haciendo obviamente Bueno, yo con el deporte me vinculé, bueno yo jugaba al fútbol, inclusive jugué en la selección de Florida Bueno, tuve una grave lesión, me quebré tibio y peroné, por suerte pude zafar de la operación Tuve un año parado, fuera de las canchas, estuve con yeso, tuve yeso entero, tuve medio yeso Y bueno, tuve un año parado, después los médicos para fortalecer, había perdido mucha musculatura Me mandaban salir a caminar, también subí muchísimo el peso Yo era re gordito, llegué a pesar, yo tengo tendencia a engordar y bueno, llegué a pesar 105 kilos Bueno, me mandaban salir a caminar, a rotar, bueno eso me fue llevando Entré a ver los resultados, resultados físicamente, que me sentía bien Si bien obviamente no tenía adicciones, pero el cuerpo notaba que me sentía muy bien, me hacía muy bien Bueno, por allá me acuerdo, en abril, corrí mi primer 8K, ya hace unos 10 años Que obviamente con el objetivo de llegar a la meta, el objetivo, corriendo, caminando, como sé Bueno, obviamente caminé también, porque era mi primer carrera, no tenía nada de experiencia Bueno, corrí con el fin de llegar, la popular 8K de Florida, que hasta ahora, hasta el día de hoy se sigue haciendo Una de las carreras más lindas de nuestro departamento A todos nos gusta participar, que es en abril Y bueno, fue mi primera carrera, mi primera experiencia en lo que fue en el running Fue la 8K de Florida, con el objetivo de llegar Y bueno, a partir de ahí fue cuando dije, bueno, este deporte me gusta Bueno, dejé un poco de lado el fútbol, si bien juego fútbol 5, lo miro mucho, me encanta Pero bueno, fue cuando me incliné y dije, bueno, el running fue lo que me gusta Y bueno, lo voy a practicar siempre como hobby Y después, con el correr del tiempo, como que me fue llevando He tenido varios entrenadores Entre ellos, he tenido a Nicolás Cuesta Hoy en día uno de los mejores corredores de lo que es medio fondo y fondo Alberto Cuevas, cubano, radicado en Uruguay, que está en el campo de Matonado También uno de los mejores entrenadores Después, bueno, yo por mi cuenta, digo, fui obtiendo experiencia Después hice cursos de entrenador Bueno, ahora, hoy en día me auto-entreno por mi cuenta Bueno, con respecto a logros, bueno, he logrado Para mí, yo me he propuesto logros a corto plazo Y bueno, trato de cumplirlo y lograrlo Uno logro destacar, capaz que no tan competitivo Pero algo que me marcó mucho fue la Maratón Perimetral de Florida Que logré el primer puesto en la General En el año 2013 fue mi primera Maratón Y bueno, logré el primer puesto en la General Después, bueno, algo ya yendo malo competitivo Logré media Maratón Canaria de Canerones el año pasado, 2019 Logré el segundo puesto en la General Hice la marca Slit en esa instancia que es muy difícil Una hora 12.50, un promedio de 3.26 por kilómetro En los 21 kilómetros Después, como otro logro Para mí fue clasificar el torneo de Argon Peñerúa En un torneo internacional Defendí a los jugadores de Peñarol de Montedeo En 5.000 metros, 800 metros Y el año pasado La 8K de Florida Logré el segundo puesto en la General Logré el primer puesto floridense Con muchísimo nivel Me ganó Carlos Zamora Llegamos ahí definiendo Y bueno, para mí Si bien no le ha podido ganar la 8K de Florida El año pasado me marcó mucho Fue una carrera con muchísimo nivel Y bueno, por suerte se me pudo dar el primer puesto floridense Y el segundo puesto en la General Después otro logro que va a destacar Fue la Maratón Internacional de Punta del Este Con muchísimo extranjero, muchísimo nivel Logré la quinta posición en la General Con un tiempo de 2 horas 45 2 horas 45, 40 segundos Un promedio de 2.54 por kilómetro Los 42 kilómetros Y bueno, logré la quinta posición en la General Y logré el segundo puesto mejor uruguayo Que bueno, para mí fue una de las mejores carreras Que hasta ahora me han marcado Han sido esas Y aún no he tenido la oportunidad de ir a correr afuera del país Si bien he corrido carreras internacionales Como fue que clasifique el torneo de Darwin Piñerúa En la pista de atletismo Como reiteré Corrí en 5.000 metros y en 800 metros Una carrera con muchos extranjeros Pero bueno La idea es ahora correr la Maratón de Buenos Aires Si es que se hace Con el tema Con el problema que estaba pasando del coronavirus Bueno, están ahí a ver si se hace o no Así que la idea es defender a Uruguay Bueno, tratar de mejorar mi marca personal El maratón Bueno, así que la idea está pendiente Es ir a correr la Maratón de Buenos Aires Mi último gran desafío, digamos Fue hace poco El 25 de enero Justo el día de mi cumpleaños Bueno El asado de mi cumpleaños Traté de Bueno, fui un poquito de vacación Y traté de que coincidiera con la misma carrera Bueno, coincidió con Los 15K de Piquitamilio Castillo Piquitamilio Si bien no es El tipo de carrera mío Yo soy más bien de calle Me gusta lo que es correr Correr fuerte Correr a un ritmo parejo No me gusta tanto el try Pero bueno Esta carrera tenía de todo Tenía un poco de calle Un poco bastante de calle Que fue lo que me favoreció un poco más Tenía arena Tenía montes Correr con internas Porque era de noche Y bueno Mi estilo de carrera no es Si bien me gusta Para disfrutarla Pero no No es lo que me da mejor Y bueno Justo el día de mi cumpleaños Me la tomé un poco en serio Entrené Entrené bastante por esa carrera Entrené un poco de try Si bien acá en Florida No tenemos lugar como para entrenar Para ver ese estilo de carrera Bueno Me puse un poco las pilas Estaba bien físicamente Igual Era adaptarme un poco al terreno Y bueno Justo el día de mi cumpleaños El 25 de enero Tuve la oportunidad de correr esa carrera Y bueno Lograr el primer puesto Había muy buen nivel Había un par de muchachos Que andaban muy bien Que yo los conozco Que son de esa disciplina Y bueno Por suerte Me favoreció un poco Que fue una carrera rápida 15 kilómetros Y bueno Por suerte La pude ganar prácticamente De punta a punta Ya que la alargada Las primeras 8 o 9 kilómetros Era mucha calle Mucha arena Y bueno Fue lo que me favoreció Bueno Después cuando En la parte de try Yo ya llegué Con una muy buena ventaja Y bueno Pude mantener Y pude lograr El primer puesto En la general La distancia mía preferida Son 21 kilómetros O sea Media maratón Para mí una de las distancias Más lindas Ya que tiene Tiene sus cosas Es una carrera Que ni bien se corre Tan suave Como una maratón Suave entre comillas Ni tan explosiva Como una carrera De 5 kilómetros Yo creo que La media maratón Tiene lo suyo Y una carrera Que tiene que correrla Mucho con la cabeza También Es una carrera Que se corre muy pareja Una distancia Que se corre A un ritmo parejo Que es lo que a mí me gusta El fondo Y bueno Tratar de correr A un ritmo parejo No es ni tan explosiva Ni tan lenta Digamos Así que bueno Mi distancia preferida Es la media maratón Y también es la distancia Donde tengo Una de mis mejores marcas Y bueno Así que por lejos La distancia preferida Mía Es la media maratón Bueno Después que estaba de lleno En todo esto En lo que es running Deporte Entré a capacitarme A hacer cursos El primer curso que hice Fue de entrenamiento funcional En 2014 Me recibí de entrenador Hice un curso en el Montevideo Después hice el curso De entrenador de atletismo Medio fondo y fondo También Y bueno Ahí fue cuando me entrené A entrenar por mi cuenta Me sentía capacitado Para entrenarme Y bueno Que hasta ahora Lo vengo haciendo Me vengo sintiendo bien También Después entré con la parte De lo que es masajes Hice curso de masaje Masaje deportivo Competitivo Precompetitivo Bueno Lo que me gusta También Hacer todo ese tema De rehabilitación Hice unos cursos De rehabilitación deportiva Que también me gusta muchísimo Algo Que abarca mucho Y bueno Eso Siempre estoy Tratando de ir Haciendo talleres Voy a Haciendo cursos Porque es algo Muy largo Muy amplio Y bueno Siempre hay para aprender Y bueno Siempre estoy tratando De actualizarme Lo mas que pueda Y bueno Estoy haciendo Lo que mas me gusta Que esto Es tratar de De ayudar a la gente Y también me lo aplico A mi mismo Una cosa De la que mas destaco Es Que soy Soy muy creyente Muy creyente en Dios Siempre agradezco a Dios Siempre Todas las carreras Me persino Así me vaya bien O me vaya mal O abandone Una vez sola Me tocó abandonar Una carrera Que me sentí muy mal No estaba bien entrenado Bueno Salía a correr Como si estuviera entrenado Bueno Y tuve que abandonar Una vez sola Pero Siempre 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 agradezco a Dios Soy muy creyente Y bueno Siempre Siempre me ayuda Soy un convencido De que existe Y bueno Que siempre me está ayudando También tengo todo el apoyo De mi familia Mi familia Me apoya muchísimo Una de mis mayores Motivaciones Es ver a mi familia En la llegada Siempre están Siempre están en la llegada Me acompañan A todas las carreras Soy papá Bueno Mi hijo es muy chiquito Todavía no me ha podido Acompañar ninguna carrera Tiene 7 meses Recién Pero bueno También va a ser Otra de las mejores motivaciones Tenerlo en la llegada Bueno El apoyo De la familia Es todo Mi madre Me apoya muchísimo Con el tema Yo trabajo Muchísimas horas Y yo tipo Me preparan La alimentación Para mi Aparte de la de ellos Ya que Obviamente La alimentación nuestra Para tratar de hacer Las cosas bien Y bueno Y mejorar La alimentación es diferente A una persona Que no hace deporte Ya que yo en la familia Soy el único deportista Y bueno Me apoyan muchísimo En todos los sentidos Me acompañan A todas las carreras Que pueden acompañarme Y bueno Yo creo que el apoyo De la familia Es todo Y la mayor motivación Y bueno Agradezco a ellos Que siempre están Acompañándome Y me apoyan En todo En todos los sentidos Para dejar un mensaje final Para todos aquellos Que por ahí Dicen Bueno Arranco No arranco Lo que sea Bueno Te cambia totalmente La vida Yo hace Diez años Que estoy en esto Y bueno Que compito Hace cuatro años Bueno A mi Te cambia totalmente Conocen muchísima gente De todos lados Hacen muchos amigos Yo tengo un grupo De Florida Running Que yo siempre trato De aconsejar Esto y lo otro Digo Es un deporte Si bien Es un deporte Que se sufre Se sufre un poco Porque es Es un deporte Muy individual En comparación A otros deportes Porque depende De uno mismo Pero bueno Es una pasión Para mi es una pasión Y bueno Yo creo que Todo aquello Que toman la iniciativa No se van a arrepentir Como ya digo Se hacen muchas amistades Conocen gente Increíble Como se apoya Uno al otro Hay un campeonato Que es de un año Y termina haciendo Millones de amistades Gente que Jamás la vida Te la cruzaría Si no te la conocés En este ambiente Eso está muy bueno Yo a todo el mundo Le digo Las condiciones Todos tenemos condiciones Yo llegué a pesar 103 kilos El que me conoce Sabe que yo era re gordito Y a veces a mi me dicen Ah vos corre Porque tenés condiciones Esa es la mentira más grande Para mi Es esa Digo Nadie Si bien todos Tenemos condiciones Simplemente hay que Hacerse las condiciones Cuidarse En todo Entrenar Todo lleva tiempo De nada De un día para el otro De un día para el otro No es nada Yo hace 10 años que estoy Y me queda muchísimo Para mejorar Y bueno Trato de día a día Mejorar cada vez más Y bueno Lleva un proceso Y bueno A veces me caliento Cuando me dicen Ah vos sos flaco Sos alto Tenés condiciones No Condiciones no tengo Me cuido Me cuido en la alimentación Entreno En todo Gimnasio Bueno Así que El tema de las condiciones No va Así que Que no arranquen Porque estés gordito Digo No es así No es así Eso estoy totalmente convencido Que todos tenemos condiciones Simplemente De sacar las excusas de lado Y bueno Bueno Se la gana Tomar la iniciativa Que a veces lo más difícil Es la iniciativa Arrancar Y con un arranco Con un arranco No, ya arrancas Y bueno Yo creo que Todo aquel que arranque No se va a arrepentir Tampoco hay que desesperarse Si no hay los resultados Porque lleva un proceso Lleva muchísimo tiempo Y bueno Como ya le digo Yo hace 10 años que estoy Y me queda Mucho para mejorar Y bueno Yo creo que todos Nos quedan para mejorar Y bueno Así que bueno Vamos arriba Y lo espero En las calles Chau 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 Gracias por ver el video.